¿Qué es lo primero que falta de la urgencia que recién tiene? ¿Qué es lo primero que falta de la urgencia que recién tiene? No hay ningún país que lo haya hecho de un día para otro y por lo tanto cuanto antes se comience, antes se avanza. Creo que hay que ser muy ambiciosos desde el punto de vista de cuáles son las metas a alcanzar y no contentarse con resultados que pueden ser positivos pero que a veces tienen un resultado marginal y que se concentra solo en reducción de tiempo, costos. Yo creo que cuando se hacen reformas de trámites burocráticos uno tiene la oportunidad de no solo reducir tiempos y costos sino también de darle más transparencia al trámite. Y eso creo que en general puede permitir reducir los espacios para la corrupción. Cuando uno puede hacer la trazabilidad de un trámite, controlar tiempos, costos y tener la vinculación directa con la persona que está controlando ese tiempo y costo, el espacio de corrupción se reduce. Y por eso es también que a veces es tan difícil simplemente implementar las reformas porque a veces la voluntad de cambio no está ahí porque hay espacios de corrupción.